Carlos Piña Torres, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, comentó que espera que la renuncia de Fausto Vallejo no haya sido una moneda de cambio por la situación de su hijo Rodrigo Vallejo Mora. Nosotros estamos planteando eso, que no haya sido una moneda de cambio. Inclusive exigimos a las dependencias de seguridad, al propio comisionado, que sigan con las investigaciones del hijo de Fausto con el propio exgobernador y que se lleguen a las últimas consecuencias. Se pidió que prosiga la investigación hacia Fausto y su hijo Rodrigo hasta llegar a las últimas consecuencias, comentó Piña Torres. Nosotros no vamos a permitir que sea y haya sido una moneda de cambio. No compartimos esa situación si ellos lo están viendo así. Vamos a ser insistentes en este tema para que se atienda y sobre todo se investigue y pueda llegar a las últimas consecuencias. El dirigente estatal del Sol Azteca aseguró que el PRD no le preocupa que también sean investigados expresidentes municipales por sus presuntos nexos con el crimen. No, no tenemos de qué avergonzarnos. Simple y sencillamente en el tema económico, el propio secretario de Finanzas hace un año y recientemente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señalaba lo que el exgobernador señaló, la deuda que se tenía. Aseguró que su partido no apoyó la llegada de Jara Guerrero a la gubernatura a cambio de puestos en el gobierno del Estado. Para Cuasar TV, Andra Fernández.